bienvenidos camaradas el día de hoy les tengo un vídeo rápido para mostrarles la ubicación del hacha secreta esta hacha es una hacha sagrada oculta que es tan oculta que ni siquiera sale su nombre cuando seleccionas el arma no mentira el nombre se perdió en la traducción en inglés si sale el nombre pero en español el hacha no tiene nombre por magia así que esta es una arma muy sencilla y fácil de conseguir y si te gustan las armas pesadas te va a encantar esta arma todo lo que tienes que hacer es ir a este punto que te marca en el mapa vas a traquear pata o tener un vehículo muy delgado ya que no ya que es muy difícil poder entrar con vehículo y es un vehículo muy pequeño como éste para poder entrar pero una vez que llegas es muy sencillo todo lo que tienes que hacer es abrir el cofre y obtienes el arma secreta personalmente no es de mis armas favoritas yo soy alguien que prefiere las armas ligeras y la movilidad a las armas pesadas y la mortalidad pero cada quien su estilo espero que les guste esta arma buena suerte si se preguntan sobre el mito de sacrificar a un humano en la zona del ritual es un mito no pasa nada si sacrificas a alguien pueden verlo aquí mismo ok amigo ok 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 WOLF te estas deshonrando esa madre quítate de ahí ok 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 ok